Cuando alguien me habla de ti, sin querer, me llegan los recuerdos. Cuando alguien me habla de ti, sin pensar, te vuelvo a revivir. Pues los momentos junto a ti, fueron eternos. Y en el mundo no hay fuerza, que no pueda cambiar. Cuando alguien me habla de ti, sin querer, me llega alguna lagrima. Pues aquel tiempo vivido junto a ti, no he podido olvidar. Tú fuiste ese amor que se llega a sentir una vez en la vida. Y aún viviendo otra vida, no te podría olvidar. No te podría olvidar. No te podría olvidar. Qué bien, que al fin te has encontrado un nuevo amor, y que en las noches ya no extrañas mi calor. Qué bien que el viento sopla a tu favor. Qué bien, que no quedan recuerdos ni fotos que editar, que de mis besos te pudiste liberar, poniendo otra persona en mi lugar. En cambio yo abro la puerta cuando llego y pienso en ti, cierro los ojos y no consigo dormir. Porque tu imagen me persigue y tu recuerdo me lo impide. Qué bien, si ahora me dejas colgado de la pared, tratando tu recuerdo de olvidar, porque tu ausencia no consigo procesar. Qué bien, que al fin te has encontrado un nuevo amor, y que en las noches ya no extrañas mi calor. Qué bien que el viento sopla a tu favor. Qué bien, que no quedan recuerdos ni fotos que editar, que de mis besos te pudiste liberar, poniendo otra persona en mi lugar. En cambio yo abro la puerta cuando llego y pienso en ti, cierro los ojos y no consigo dormir. Porque tu imagen me lo impide y tu recuerdo me persigue. Qué bien, si ahora me dejas colgado de la pared. Tratando tu recuerdo de olvidar, porque tu ausencia no consigo procesar. Qué bien.